Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Hand Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Muy buenos días y bienvenido a un nuevo espacio forrajero En nuestra última jornada de Expo Agro ¿Qué balance sacamos? La ganadería sigue vigente y el forraje conservado, por supuesto, siempre presente en Expo Agro Si tenemos que pensar cuál es la palabra clave, yo le diría es detalle Detalle y una de las vedetas ha sido la recolección, la recolección del forraje Estuvimos viendo muchos implementos adosados a las mega enfardadoras, adosados a las rotoenfardadoras O bien individuales para levantar el forraje del campo Lo que habla de una gran madurez de la producción de forraje Porque seguimos evolucionando en toda la cadena de trabajo Otro de los puntos a tener en cuenta Una enorme oferta de rastrillos para juntar hileras Para aumentar eficiencia al momento de la recolección Y aumentar la capacidad de trabajo de rotoenfardadoras y mega enfardadoras Los rastrillos con sistemas de rodaje que facilitan el equilibrio en campos desparejos Ya el año pasado habíamos visto la oferta de un agrupador de hileras, Merger Este año vimos la re-evolución de eso Que nos muestra que estamos teniendo también mucho nivel de detalle en el desarrollo de maquinaria nacional En maquinaria importada empezamos a ver en las cegadoras, por ejemplo Mayores anchos de trabajo, cegadoras hasta 10 metros de ancho de trabajo En cegadoras triples Y en cegadoras de arrastre, más allá del tiro central, cajas girodines, etc. Estamos viendo reemplazos de las cadenas por cajas de mando Barras de torsiones, eso habla de mayor robusticidad Trabajo más pesado, mucho más confiabilidad Dentro del enfardado también vimos desarrollos nacionales Trabajando a nivel internacional con sistemas de horquilla de precarga de cámara Vimos aplicación de inoculante en rotoenfardadoras Trabajos en composteras para trabajar con lo que son camas de compost Y también batido de compost para facilitar el desparramado de compost sólido Mucha oferta de aplicación de purines o compost, digamos, líquidos Y también casi una avenida con oferta de productos para manejo animal Bretes, rejas de autoconsumo, portarrollos Todo galvanizado para hacer mucho más eficiente el suministro de forraje Si vamos a muchísimo más detalle, aplicación de vapor La famosa vaporera para la confección de megafardos Con el excelente nivel de proteína y el excelente nivel de materia seca Que está demandando el mercado internacional Entonces, en el resumen, cuidamos detalle Trabajamos rápido, cerramos el ciclo productivo Y el detalle ha sido la vedette en el forraje En esta última edición de Expo Agro 2024 Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos ¡Suscríbete al canal! En marzo celebramos los 15 años del Graper Argentino Súmate vos también a nuestra comunidad Piersanti Buenas cosechas